¡Marcano Hancho! ¡Hector Marcano! Amigos, esto es un día, una noche, una tarde a la hora que usted nos esté viendo excitantecito. ¿Cómo se dice? Excitante. Excitantemente divertido. Lo que vamos a ver hoy. Porque tengo una amiga que hace mucho tiempo que no compartía con ella. Es una mujer muy talentosa, puertorriqueña, radicada en la Florida, específicamente en Miami. Que es actriz, es comediante, dramaturga, es una mujer excelente en todo lo que hace Nori Joffre. Nori, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Estadísima de estar contigo y sobre todo porque muchas veces yo he estado en programas los cuales tú lideras y de los cuales tú eres animador, pero no directamente contigo. Yo creo que es la primera vez que estamos juntos tú y yo, me parece excelente. Ciertamente sí. Y aunque estamos a la distancia y los dos estamos vestidos, porque si fuera algo contemporáneo, como lo que tú haces, estaríamos los dos desnudos. Yo no estoy muy vestida, mira. Ah, veo, yo sabía, ya sabía que este era un programa dedicado, porque desde que Shakira se dejó de piqué, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué tú opinas de ese axioma, de eso que hizo Shakira? Que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, mira, yo estoy muy contenta porque Shakira pudo echar hacia adelante mucho más de lo que ya lo había hecho anteriormente, pero yo no me dejo llevar ni por Shakira, ni por Karol G, ni por nadie. Yo soy yo, yo pienso lo que yo debo hacer y no porque Shakira haya dicho eso, yo voy a tomar eso porque yo no soy oveja que siga ningún ganado. ¿Entiendes? Muy bien. Yo voy directamente a lo que voy con mi pensamiento y fluyo en base a lo que yo entiendo que debo hacer en el momento que lo debo hacer. Yo te pregunto, a mí me comenzaron a llegar fotografías tuyas y la gente me decían, ¿viste a Noris Joffre que está en OnlyFans? Entonces yo dije, bueno, me mandé. Yo dije, déjame llamar a Noris para saber si... Yo no he estado nunca en OnlyFans. Admito, mi mujer me maltrata y me pega, pero es por mi bien. Y entonces, pues, yo no he visto OnlyFans, pero me cuentan. Entonces me mandaron una foto. Yo nunca he visto OnlyFans, tampoco ni sé. Ok, eso es lo que te quería preguntar. Tú me aseguras que tú no estás en OnlyFans, pero que tú estás en una cosa que se llama Famigos, que es creado por una puertorriqueña. María Luna, radicada en Arizona, hace dos años hizo esta plataforma que se llama Famigo, de fan y amigo. Cuando en un momento dado, Juliana Vargas de Lo Sé Todo me hizo una entrevista porque yo estaba haciendo fotitos en bikini, en Instagram, me preguntó si yo estaba pensando en abrir un OnlyFans. Yo en ese momento me lo saqué de la manga porque como muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida, hasta mis hijos han sido improvisados. Yo dije, esta bolita está en mi cancha, déjame darle, déjame decir que sí, a ver qué pasa. Yo le digo que sí y en eso María Luna, que está radicada en Arizona, estaba viendo Guapa América y me envía un mensaje. Yo la había conocido a ella, hacía tres semanas antes, aquí en Miami, en un estudio de grabación que a veces utilizamos para hacer actividades, que se llama Light Effects, y en Light Effects ella me presenta a Famigo, pero yo como que no le paré bola, como dicen los venezolanos. Y cuando ella me envía el mensaje, me dice, amiguita, acabo de ver tu entrevista en Guapa, tú no vas a ningún OnlyFans, tú vas a Famigo, que fue la plataforma que yo te presenté, y ahí yo caí en cuenta. Me dijo, yo, mi plataforma paga más que OnlyFans, y no hay costos por transferencias. Y yo te voy a guiar, yo te voy a llevar de la mano, qué es lo que tú quieres hacer, porque no solamente es para contenido sensual y erótico. En Famigo se hacen muchísimas cosas más, Don Chesina, Ovi Bermúdez, y un sinfín de artistas, incluso artistas plásticos, fotógrafos, tienen plataformas ahí. Pero yo, como quería hacer ese tipo de contenido, me fui por esa línea. Por lo tanto, en mi plataforma te tienes que suscribir para entrar a ver mi contenido. Yo pongo fotos directamente en la página que puedes ver, pero para ver el contenido más erótico tienes que pagar 10.99. Oh, tú dijiste la palabra erótico. Sí, erótico, claro. Erótico es de sexo. Tú sabes lo que es el arte erótico, incluso en el Kamasutra, en la India se hizo el Kamasutra. Sí, 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 Kamasutra. Erótico es algo que mucha gente le tiene mucho miedo. Mira, él que nos adoctrina. ¿Sabe lo que yo le tengo? Mira, yo le tengo miedo al robo, al asesinato, le tengo miedo al secuestro de niños, al maltrato de las mujeres. Al sexo no le tengo miedo una vez que sea consentido y que los adultos usen su cuerpo para aquellas cosas que ellos entienden. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero es una pregunta válida. Y la pregunta es, te la digo directamente, a mí me enviaron fotos tuyas desnudas. ¿Esas fotos son inteligencia artificial o es tu propia inteligencia sacándole partido a tu cuerpo? O sea, fotos sensuales con lingerie, que se ve un poquito, que ves nalga. Sí, todo eso soy yo. Yo te vi unas nalgas de espalda bañándote. ¿Esa foto es real? Sí, claro que es real. Pero entonces esos amigos míos te están robando. No, tú sabes que ya son amigos tuyos, no lo van a poder hacer más, porque hay una cosa en internet que se llama Internal Removal, y ya hemos solicitado, ya lo removieron, ya Internal Removal se encargó de sacar de Facebook y de X todas esas fotos, que yo no tengo problema con que suban una o dos, porque me están haciendo promoción. Lo que yo no quiero es que lo suban todo, porque entonces después, ¿quién vas a suscribirse? Lo importante es que me den promoción para que la gente se suscriba y vea mi contenido, que a mí lo que me gusta de mi contenido, Héctor, es que incluso muchos hombres que les gusta mucho eso, así muy hardcore, me han dicho, me gusta tu plataforma porque no eres vulgar ni morbosa. Haces las cosas bien, haces las cosas cuidadas y no eres vulgar. Y bueno, dentro de todo eso lo agradezco, porque yo trato de hacer arte dentro de todo, creativa, arte. Yo soy artista y dentro de la negociación de la calidad, yo trato de buscar lo que se vea bonito, fino y que no sea grotesco ni morboso. O sea, una pregunta, ¿significa que si uno hace desnudo, uno es una actriz porno o no? Claro que no. ¿Cuándo se da la actriz porno? Que las respeto, las actrices porno, yo entiendo que tienen sexo en vivo, en su plataforma o suben videos teniendo relaciones sexuales con hombres, con mujeres, haciendo, masturbándose directamente con dildos, abriéndose, encarranchándose de piernas. Oye, hay amigas tuyas, hay amigas tuyas que se meten dildos porque me enviaron unas. Mira, mi amor, hay para todo. Hay para todo. Una cosa inmensa. Pero como eso cabe por ahí, como eso cabe por ahí. Mi amor, por ahí sale un niño, ¿qué te pasa? Bueno, pero aquello parecía el Speichote, el Speichex. Sí, pero dentro de, fíjate para que tú veas, dentro de todas estas plataformas, cada una tiene un estilo muy diferente. El estilo mío es uno, tal vez el de Nori es otro, el de la Taina, quiero decir, el de Margarita es otro. Ese nombre lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero si todas estamos en el mismo bote, nosotras nos comunicamos esto. Ah, pero ellas están en famigos también. No, 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 ellas tres están en OnlyFans. Yo soy la única que no... ¿Quiénes son las tres? Espérate, espérate, me perdí. ¿Quiénes están? Está Nori, la Taina. La Taina, Margarita. Sonja, están en OnlyFans. Yo estoy en Famigos. Ah, Margarita Bernardo, verdad, se me había olvidado ella. Que ella dijo que quería salirse de ser lésbica. Yo vi una entrevista, alguien le hizo. No, ella no dijo esto. Ella dijo, yo le escuché. Ella dijo, yo me arrepiento de haber entrado en el mundo lésbico porque entiendo que le hice mucho daño a mi familia. Ella no dijo que se iba a quitar. Yo entiendo que ya se quito. Ah, vuelvo y te digo, cada cual hace de su... un tambor y se lo tocan al ritmo que le da la... Yo las quiero y las respeto. Incluso a Margarita le he pedido consejo. Sonja y yo hablamos. Taina y yo hablamos. Nosotros nos estamos monitoreando y estamos chequeando y cada cual se apoya mutuamente. Porque, vuelvo y te digo, Héctor, el tema sensual y sexual y erótico ha sido un tabú durante años. Y yo, como actriz, pienso que puedo aportar mucho más porque interpreto muchísimos personajes dentro de esa plataforma. Margarita, una pregunta. Cuando tú estás en esa plataforma, si yo te estoy siguiendo a ti, ¿yo puedo tener una conversación contigo tipo Zoom que tú me ves y yo te veo a ti? No, no. Todavía la plataforma no cuenta con ese recurso. No cuenta con ese recurso. El único recurso que tiene es que tú te suscribes y que puedes enviar un chat, me puedes enviar un mensaje y yo te puedo contestar. Pero todavía esa plataforma... Están trabajando en eso, pero no lo tienen. Y tú puedes, pudieras pensar que tus encantos sexuales y sensuales eróticos pueden entusiasmar a un hombre o a una mujer al nivel de enamorarse obsesionadamente contigo y convertirse en un peligro para tu seguridad personal. ¿Pudieras pensar que eso es viable? ¿Te ha pasado? ¿Un stalker o una ella? Tengo una stalker y tengo un stalker. Digo, hay muchos que siempre están ahí, 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 pero tengo uno que en un momento dado como que me asusté y lo bloqueé de todas partes porque empezó a tirarme mensajes por todas partes. Un muchacho joven, básicamente casi todos son jóvenes, y una muchacha que me pide encarecidamente que por favor, que por favor, que ella me rueda que por lo menos una noche. Oye, ¿y no te dará con esa curiosidad? Pregunto yo, digo, entonces para explorar. Hasta el momento no me ha dado la curiosidad. Y para empezar, esa persona está en Puerto Rico, yo no vivo en PR. Y las veces que ha ido, créeme que no me he motivado. Pero para eso es Calle Blue. Me ha llamado la atención. Uno nunca dice de esta agua no beberé, que conste, ni critico, pero yo hasta el momento no me he visto en esa tentación. Ari, y una pregunta. ¿Se pudiera dar el caso de que uno de estas personas que te sigue te encuentre tan sensual y se logre enamorar de ti y a lo mejor ustedes se encuentran y se enamoren? Yo pensando aquí en las finales felices de las películas de Hollywood. Yo tengo uno, tengo uno, sí, tengo un amigo que, bueno, es mi amigo, pero él está un poquito entusiasmado conmigo y yo realmente no quiero nada con nadie. Héctor, yo no tengo la capacidad de enamorarme de nadie, no quiero pareja, no estoy saliendo con nadie, no quiero jevo, no quiero jevo. Estuve 11 años con el padre de mis hijos que lo quiero y lo respeto y somos amigos. Hace poco estuvo aquí en Miami, salimos y le pasamos bomba. Y estuve 17 años con mi ex esposo y realizo sencillamente, ya yo pasé por eso, no quiero volver, no me interesa, no quiero convivir con nadie, no me quiero volver a casar. Y me he dado cuenta que sola yo logro más que con alguien al lado. ¿Pero tú has oído la canción de Maluma? ¿La de Feliz de los Cuadros? No, no, tú ves que la mente, tú tiras para el monte, te estoy diciendo no. No, 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 yo tiro para lo que tira todo el mundo y nadie dice. No, yo te estoy diciendo la canción que dice cuando lleguen nuestros últimos días, que dice, no sé cómo dice la canción, pero dice algo, que cuando las arrugas nos lleguen y solamente nos queden los recuerdos, tú serás el amor de mi vida. Ok, ¿qué significa? Yo me voy a juntar con cualquiera porque simplemente cuando llegue a mi persona. No, no, te estoy diciendo que te vas a juntar con alguien con el que vas a llegar al fin de tus tiempos, acompañada. Yo no digo que no vaya a pasar, pero no ha llegado la persona y dentro de las propuestas que me han hecho no hay ninguna que me seduzca. Por lo tanto, hasta que no llegue, lo que yo entienda que a lo mejor me puede gustar emocionalmente, yo no miro para el lado, yo estoy tranquila, enfocada, Héctor. Mira, yo tengo mis hijos, Mónica, que ya tiene 25 años, Ricardo, que ya tiene 22. Tengo teatro que ni votando, gracias a Dios. Ahora estreno La Casa de Bernarda Alba, el 28, 29 y 30 de Miami, de Miami de marzo, en el Miami Dade Auditorium. Tengo otra obra el 19 de abril, La Vida es un Gran Bolero, con la actriz Yanny Martin, dirigida por Marco Casanova, un director fumuloso cubano. Yo estoy llena de trabajo, tengo el programa Cuéntame, a veces participo en América TV, en otro programa, estoy con mi página de contenido, estoy feliz de la vida, porque entro y salgo. Cuando me da la gana, nadie me tiene que estar acompañando, nadie tiene que estar jodiéndome, nadie tiene que estar diciéndome, ¿qué hiciste? ¿comiste? No, quieta, tranquila. No, lo peor es. ¿Y dónde tú estabas hoy, que yo te estuve llamando y no te conseguí? Exacto, no puedo esto, no puedo, no estoy capacitada para esto. No puedo, emocionalmente, no puedo, me molesta, me estorba, no te importa, brother, dónde estuve. Y si te quiero decir, te digo, si no, me vale madre, si no te gusta. Ahora hay una pregunta, ya tú te desnudaste en famigos, ¿se te haría fácil desnudarte en una obra de teatro? Desnuda completamente, ¿ya lo has hecho? Completamente desnuda no, pero hace muchísimos años atrás, yo me desnude en una obra de Xavier Cifra en Puerto Rico, que en esa obra estaba Adrián García, Gustavo Rodríguez, no recuerdo más, parte del Erén, que me acuerdo de ellos, pero estaba detrás de una cortina y era la sombra lo que se veía, pero estaba desnuda. Luego de eso, yo hice desnudos artísticos para fotógrafos en Puerto Rico, Félix Cordero fue uno, Félix Cordero, y también hice el calendario con mi ex marido, no sé si te acuerdas de eso. Eso fue con Broco, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eso fue con Broco, fue eso, ¿verdad? Exacto, entonces ya luego, a mí, yo no le tengo miedo al desnudo, Héctor, el desnudo es parte de un vestuario, venimos así al mundo, si tú lo quieres dar con morbo, es como cuando prohibieron que una mujer lactara en público, no sabes cómo, a mí eso me encojonó, porque es que no te lo puedo decir de otra manera. Oye, entonces significa... Los ceros es para alimentar a tu muchacho. No, es verdad, esos son pendejaces de la gente, pero yo te pregunto, te pregunto, y si hacemos un programa tú y yo, es no los dos, como hablando a calzón quitado, entonces nos vamos quitando la ropa, nos vamos quitando la ropa por cada pregunta. ¿Vale? ¿Vale como la botellita? Exactamente, a calzón quitado, con Noris, Joffrey y Héctor Marcán. Mi mujer no me va a dejar... Mi mujer no... ¡Ay! ¡Qué bueno que has dicho eso! Mi mujer me gobierna. Ahora entiendes, ahora entiendes por qué yo quiero estar sola, ¿verdad? Mi mujer me gobierna, me maltrata, me pega. Porque ya bastante me la jodieron, nadie va a venir a decir que sí, que no, que está bien y que está mal y nadie va a venir a darme el control ni a decirme qué es lo que puedo o no puedo hacer porque le debo algo a alguien por respeto. Sí, pero mira cómo te está mirando ese tipo, ese tipo lo que quiere es estar contigo o esa tipa tiene más cara de puta. Pero sabes otra... Ah, no, pero puta es una palabra muy linda. A mí me parece excelente que le digan a una mujer puta. ¿Sabes por qué? Porque ser puta significa que tú disfrutas tu sexualidad. Prefiero que me digan puta que ser frígida porque frígida no se puede ni mover en la cama y es un bloque de hielo y quién quiere una cosa hacia el lado. Y mucha mujer no lo hace por miedo a lo que piense el hombre y que ese hombre se va a la calle o se va a una plataforma para satisfacer sus propios placeres. Hay muchas cosas incongruentes en este mundo que tenemos que empezar a limpiar de una buena vez porque el libreto el que lo escribió lo escribió muy mal y muy errado. Nos han castrado nos han puesto trabas nos han puesto cadenas emocionales y nos dejan ser felices y poder desplegar nuestra sexualidad a modo que nos dé la gana como les dé la gana. La que quiere, quiere y en la que no, no, perfecto. Pero nadie se puede meter en la vida de los demás pensando en que yo estoy mal por lo que estoy haciendo si otro lo está viendo de una forma diferente. Cada cual lo ve como puede con los ojos que lo puede con la capacidad que tiene y con la necesidad que tiene. Yo decidí montarme en la ola. ¿Por qué no? Yo decidí experimentar, buscar. Yo no me quería quedar con esa espinita por dentro. Yo llevo años pensando a mí me encanta la sexualidad. Yo quisiera, hubiera querido ser sexóloga. Pero de esta manera me estoy no probando como mujer. Estoy probando una vez más que yo realmente puedo hacer lo que quiera y lograr todo lo que me propongo. Porque de esa plataforma yo estoy viviendo en este momento. Creas o no. Para no tener problemas con el IARES, ¿estás viviendo técnicamente? ¿Tú te podrías retirar de todo lo demás y vivir solo? No. Me puedo retirar, sí, pero no lo haría jamás porque yo ante todo soy artista. Pero sí, me da para vivir. te da para vivir. Para ir a derrochar y comprar carteras Gucci porque tampoco me interesa ni lo haría. ¿Para qué? Si puedo ahorrar mi dinero e invertirlo en algo inteligente. Pero vivo. Pago renta, pago carro, pago seguro de carro, pago Comcast con eso. O sea que hay que seguir en el gym para mantenerse cuerpo en óptimas condiciones. y hay que evitar el mondongo, hay que evitar el pan. ¿Te cuidas o no te importa? No, sí. Me cuido como no tienes idea. En Navidad aumenté unas libritas que ya gracias a Dios se fueron, pero yo me doy mis masajes de drenaje linfático. Yo todo el tiempo estoy tomando TES de dientes de león, de high discos, con canela, con laurel. Yo siempre estoy... Y hace ejercicio para parar las nalgas. El ejercicio porque todas las mujeres lo que quieren es parar las nalgas. Pues sí, bueno, que son las fotos que más así he estado enseñando, las nalguitas, porque es lo más, tú sabes, que uno tiene que mantener parada. ¿Qué ejercicio tú haces para parar las nalgas? ¿Cuál es el ejercicio? Squats. Ah, porque yo soy cola, yo soy nalga, se me caen los calzones. Pero lo que tienes, por mínimo que sea, lo puedes levantar, además que es la que me da mi drenaje linfático con la maderoterapia, como Maripili, con la maderoterapia. Me sube estas nalguitas que me las pone de lo más redonditas. ¿Tú sabes una cosa que te gusta de ese sector? Dime. Mira lo que Noris tuvo que llegar siendo tan excelente actriz. Ah, eso sí lo he oído, eso lo he oído. Y dice, oye, ahora está puteando lo que me dijo alguien. Pues mira que sí, y si estoy puteando de quién es lo que tiene, si no es mío. ¿A quién le importa lo que yo haga con mi vida? ¿Tú sabes qué es lo mejor de todo esto? Que nadie me toca un pelo. No me tengo que ir a boca ratón, a una barra, a buscar un macho que me mantenga porque no es necesario que nadie me ponga un dedo encima. Nadie me toca. Yo vendo fantasías. Ahora, a lo que voy, yo soy, a los que dicen que soy una excelente actriz, que soy una gran comediante, pero ¿qué tiene eso que ver? Ya yo estoy probada como actriz, ahora simplemente quería probar cómo me iba haciendo este tipo de contenido y entrando en la ola que muchas entran. Y mucha gente piensa que hacer esto lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera. Por lo menos, como lo hago yo, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Yo no me, digo, yo tengo que reconocer el mérito. Por ejemplo, vamos a poner un caso reciente, John Cena. John Cena, es verdad que tenía un taparrabo, pero técnicamente estaba desnudo, la impresión era que estaba desnudo y nadie duda de que John Cena estaba actuando. Y es lo mismo que tú estás haciendo una actuación representativa del erotismo de lo cual te sientes contenta con tu cuerpo y el que pague por verlo, pues te lo enseña. ¿Sabes qué? Gracias por decir eso, porque muchas veces yo digo, ¿sabes que si yo hiciera una serie en Netflix verías muchísimo más y tal vez tendría que hacer más que lo que puedes ver en mi página? Sí, pues por ejemplo en el caso específicamente de Griselda, cuando Sofía Vergara está teniendo relaciones sexuales con el que es su marido en la obra, en la serie se le notan los senos, se le notan las tetas, y bueno, eso no pasó como, pasó como parte de una actuación y que ella puso todo su empeño en lucir como tenía que lucir, que era una actividad sexual. y las necesita enseñar porque el personaje lo requiere, ahí están, dale para adelante, lo importante es que paguen por esas tetas. Con quién, sí, y bueno, ella pagó por la obra, pero parece que por la serie, pero parece que le ha ido muy bien. ¿Con quién tendría sexo como actor? Ah, como actor, no, 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 vas a hacer una actuación y te dice Steven Spielberg, esta es una actuación hardcore y que no es pornográfica, es una serie y el marido se quiere ir y usted quiere, usted quiere regresar y usted hizo unos trucos con la santera y usted le va a hacer un amarre y usted va a tener sexo con ese hombre. ¿Con quién, qué actor que conozcamos, puede ser este, que lo conozca o como que no lo conozca, te gustaría intimar ese nivel? ¿Qué tú dirías con este sí, pero con este no? No, espérate, yo te puedo decir con quién sí, pero no te puedo decir con quién no, porque el director y la producción deciden, yo no tengo problema ni reparo con trabajar con cualquier actor. Ahora, si me preguntan, te digo, si es del cine americano con Johnny Depp, que es mi actor favorito, y si es dentro del cine latino, me encantaría con Miguel Quiñones, creo que es el de Red Velvet. Ese, Eugenio del Vez. El de Velvet. Eugenio. Ah, no sé. Ah, sí, sí, yo creo que sé quién es. Y con esos dos tendría sexo si te pagan. Claro, pero espérate, pero cuando haces una producción no tienes que tener sexo, eso en cámara se juega y se cuadra de una manera que sí parece, pero nadie se encorra de al otro. Sí, pero me contó un amigo actor que no puedo decir su nombre, que él tuvo erecciones cuando hacía la serie, que, aunque le ponían un taparrado, ella sabía que él está vivo y que aunque había froterismo y él se le hacía toda la ejecución, él, ¿sabes? Tenía erección y ella sabía que... Pero la erección puede estar y a lo mejor la mujer puede mojarse, pero no tienen que tener sexo gráficamente. No hubo penetración pene-vagina, pero estaba eso a chorros, por ahí me dicen. Exacto, porque en la pornografía, te vuelvo y te digo, respeto a la que lo hace, yo no lo hago, pero respeto a la que lo hace, esa es su forma de ganarse la vida y tiene esa capacidad, adelante, mami. Ahora, yo no me atrevo porque yo he visto unos animales que mira, deja eso, yo ahí no me meto, después me da cistitis y no, 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 no. Pero tú dijiste que para que te dé depresión vaginal que seas feliz. Yo dije eso, ¿cuándo? Bueno, tú dijiste que tuviste a una amiga tuya que se metió una cosa y que yo dije, mira, eso se metió en el SPIS. Yo no sé cómo eso se puede, pero tú dijiste que por ahí sale un nene. Te voy a contar esto, no lo sabe nadie, solamente amistades íntimas. En un momento dado de mi ex marido y yo, no sé si le interesa que yo lo diga, pero yo lo voy a decir, tuvimos un catálogo, ahora no, ahora esto es online, pero teníamos un catálogo de objetos, de cositas, juguetes sexuales y lo vendíamos, vendíamos por catálogo juguetes sexuales y recuerdo que... O sea, tú eras como un Amazon, pero sexual. Exacto, y me encanta. Ok, ok. Quiero sacar una línea de dildos, me encantaría. Una línea de dildos. De vibradores. Wow. Sí, sí, estoy en eso, le estoy pensando, le estoy pensando... Dale, dale, dale. En el catálogo, Héctor, había un puño de un negro así, grande, y lo vi el otro día, el otro día fui a una tienda de juguetes sexuales a compañeros, una amiga que iba a comprarle algo a otra amiga, y lo vi, el puño, y me encargaron ese puño. Y yo dije, madre mía, yo pago en lo que fuera por abrir un ratito en la puerta y ver cómo se mete esa vaina. Ese es el famoso fisting que le llaman. Te mete en el puño. Te mete en el puño, exacto, y no, mira. Pero el médico, el médico, tú sabes que el ginecólogo mete ahí las manos, a veces se tiene que quitar el reloj porque se le puede quedar. No, mentira, se pone un... Ese es el chiste, el chiste del reloj. No, 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 no. Se mete una espátula que pone ese chiste. Te pone un Q-tip, ¿qué? ¿Va a meter la mano de qué? Sí, es lo que mete porque se mete... Él mete el espéculo. Sí, yo la próstata yo me la hice en el ejército y decliné porque dije que eso fue un maltrato a la milicia, a un hombre entregado al ejército y ahora lo que hago es que me hagan el examen del PSA porque después cuando estaba ya de adulto fui a un médico y el médico y el médico sin ningún tipo de cariño ni aprecio ni tan siquiera diálogo solamente me dijo que me virara para la pared contra la pared y yo lo que sentí fue el el kiwi yeli. O sea que te canta la canción de Yolandita contra la pared No, yo te puedo contar yo te puedo contar que mi primer día en Healing Processing eso fue en Fort Knox me dice estamos formados el escuadrón y estás en calzoncillos entonces te dice bájense los calzoncillos hasta las rodillas y viene el médico y te dice cañón del pene hacia el frente como militar te tocan el genital y te dice tosa para ver si tienes hernia después que pasa eso frente a los demás te vas a un cuarto donde van y te hacen el chequeo para saber si eres un hombre de verdad y ahí el tipo era como de 6'5 y lo que tenía era una yarda por dedo y entonces yo tenía tiernos 21 años me salió una lágrima solamente por un ojo por el izquierdo sentí una tristeza y sentí una violación técnicamente te sentiste ultrajado me sentí ultrajado llamé a mi mamá llorando de un teléfono público que era lo que había para esa época en la base fue una noche triste pero después me fui acostumbrando a que eso es lo que había que hacer pero ya no ay que punto yo pensé que te habías acostumbrado a que te metiera el dedo ay que punto no, no, no eso es one way eso es one way para que sepan los hombres que nos están escuchando consulte con su médico pero si usted se hace la prueba del PSA y la prueba no le da alta usted no tiene que meterse el dedo porque muchos de los dedos aunque hay gente que van para buscar segundas y terceras opiniones eso le puede romper algún tipo de cáncer que le esté surgiendo alguna inflamación así que tiene que tener mucho cuidado eso es lo último de investigación mi querida amiga Nori yo conozco amigos que van a buscar segundas y terceras opiniones ya no está en una edad de no estar probando ese tipo ese aparato está ahí porque yo tengo entendido que el punto que de la mujer el hombre lo tiene en la parte rectal que es el punto y me parece como le llaman yo no quiero saber cómo se llama pero sí es cierto dice que dice que se reciben estímulos que es comparable con el estímulo G que un hombre le hace a una dama exactamente hay hombres que quieren comprobarlo lo cual me parece muy valiente de su parte y bueno vuelvo y te digo si en una pareja están de acuerdo mutuamente en hacer las cosas que hagan lo que sea que los haga felices eso es la punta tú estarías como felices los cuatro tú harías un un trisón un forzón mira llega el momento en que tú en la vida dices caramba hay cosas que no me no es que no me haya debido es que no se ha dado la oportunidad de hacer pero quién sabe si en algún momento sí porque creo que una relación abierta a veces es más efectiva yo hice un show en octubre 21 nunca lo voy a olvidar para una gente un club swinger en Puerto Rico fue en un sport bar y la persona me llama y me dice Noris yo sé que tú tienes tu página de contenido quiero saber si tú estarías dispuesta a hacer un stand-up comedy en una fiesta privada que yo voy a hacer de la comunidad swinger yo nunca en mi vida había tenido contacto con una gente de comunidad swinger que estuvieran aglomerados no me entiendes tú me entiendes y dije claro por qué no preparé un show de 45 minutos fui a PR hice mi show me encantó la vibra me encantó el respeto me encantó la dinámica y me parece que son personas básicamente dentro de lo que cabe que no traicionan que tienen un grado de honestidad que tienen una compenetración porque no mezclan sentimientos con el sexo y como tú puedes separar el sexo de los sentimientos te conviertes en una persona poderosa si eres un bárbaro eso problemas unos que otros pero yo conocí una pareja yo te quiero contar esto conocí una pareja que lleva 37 años de casados él tiene 58 y ella tenía 57 tienen dos hijas y ellos hace 12 años que son swingers porque ellos entendieron que la relación había que darle otro giro que tenían que buscarle una llama una llama a la relación y de ahí para adelante se convirtieron en swingers y la pasan delicioso y divino me hacen unos cuentos o sea que ellos van a un restaurante ellos van a un restaurante y miran a esa pareja que está comiendo ahí y ella le dice a él mira, mira esa muchacha porque se te gusta y se me gusta y usted ve con el marido y se pasan las tarjetas se encuentran y después al otro día se van en el mismo carro y ya todos felices claro yo estoy preparado para eso hay mucha gente que se atrevería a hacerlo pero no lo hacen por muchas razones por doctrina de religión por adoctrinamiento por tradición porque qué va a decir la familia porque socialmente hablando no lo pueden tolerar porque vuelvo y te digo a la persona más le importa lo que piense otro que la satisfacción personal de lo que tú quisieras hacer y es lo que digo yo en 20 años te vas a arrepentir más de las cosas que no has hecho que de las que has hecho esto se lo van a comer los gusanos mi querida amiga esto se lo van a comer los gusanos y una cosa que le tengo para decirles yo prefiero la honestidad de mi querida amiga actriz puertorriqueña internacional Nori Joffre a que me vengan con cuentos o historias de medias verdades muchas veces uno ve gente que hacen una interpretación de su vida personal y que uno sabe que no es cierto así que yo realmente lo aprecio me parece que este va a ser una serie uno de una serie de programas porque estoy seguro de que este tema va a propiciar otros programas me encanta poderte haber saludado me gusta verte bien feliz realizada y las personas que te quieran ver en fan amigos ¿cómo pueden hacerlo? ¿cómo uno entra? entras a me puedes escribir al Instagram a Facebook yo tenía tres Facebook me queda uno solamente Nori Joffre o lo que es ahora X pero la plataforma o mi página es Joffre como mi apellido J-O-F-R-E VIP punto com Joffre VIP punto com entras ahí y ya te lleva directamente creas tu cuenta y ahí puedes ver mi contenido que espero que sea del agrado de todos los que entran y lo vean porque este momento gracias a Dios no he tenido nadie que me haya dicho que porquería no todo el mundo me dice te felicito está muy bonito está muy bien una pregunta de las fotos que yo tengo que me enviaron ¿puedo publicarlas o no me das autorización para publicarlas? de las que estoy con lingerie sí ¿estás con lingerie? tengo unas en lingerie esa la puedes la puedes la puedes publicar claro que sí porque fueron las pues ya ya mira la ahí esa esa la puedes publicar esto está de lo más linda que es linda mira que el divorcio me vino bien porque una vez eso de encima me siento tan feliz muchas veces las personas se toman todas estas cosas como que es lo último que ya no tienen salvación que su vida va por un abismo yo encontré que para mí fue la salvación que para mí fue saciar el pollo para empezar a vivir para revivir para tener un rebir y sentirme realizada como mujer yo creo que cuando tú te divorcias de la persona con quien no tenías que haber estado casada por tanto tiempo sabiendo muchísimas cosas tú vuelves a renacer y te das cuenta de la capacidad que tienes de poder realizar las cosas solo y tienes una fuerza a mí me ha dado una fuerza Héctor que le digo una cosa yo yo llego a saber esto me divorció antes ay virgen santo Dios bueno Nori te quiero mucho te deseo mucho más éxito de lo que estás teniendo ya saben que pueden entrar a su página que es yofren te quiero mucho un abrazo te hago una pregunta vas a entrar seguro que voy a entrar pero lo tengo que entrar con mi mujer porque mi mujer me pega está bien entre los dos no pasa nada no hay nada que ella no se está y no hay nada que no haya sido antes yo me tengo que hacer esta señal mira ¿sabes cuál es esa? pero eso que estás diciendo es muy grave si tu mujer te pega porque eso es maltrato y tanto es para el hombre como para el hombre no se puede soportar pero ella me ha convencido ella me ha convencido que es por mi bien porque necesito corrección ¡ay por favor! es el síndrome del hombre maltratado te quiero mucho Nori cuídate mucho manténgase en sintonía con este su canal un abrazo Héctor Marcano